Son las 5.40 minutos, hora costa este, son las 7.40 minutos en Buenos Aires. Nicolás Maduro ha hecho referencia también a una presunta rectificación del grupo del hilo. Oigamos lo que Maduro decía, les hago un comentario y tenemos ya con nosotros al expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Por ejemplo, me acaba de informar ahorita, última hora, Argentina acaba de rectificar con una nota diplomático el documento del grupo de Lima en su párrafo número 9. Muy bien, Argentina. Por ejemplo, ya han rectificado 5 países con nota diplomática, le dimos 48 horas y las han cumplido. ¿Eso es la diplomacia de paz, el respeto al derecho internacional? Lo que no explica Nicolás Maduro es que la rectificación que ha enviado Argentina, y según Nicolás Maduro, otros países, miembros del grupo de Lima, es que el punto número 9 tiene que ver con limitación, límites entre Guyana y Venezuela. No tiene nada que ver con el desconocimiento del proceso electoral y de este nuevo periodo que Maduro juramentó ante el TSJ en Venezuela el día de ayer. Si usted lo oye así, piensa que el grupo de Lima está rectificando y que a lo mejor va a reconocer este periodo. Pero el punto número 9, lo tengo abierto aquí, se refiere a los límites entre la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Eso es lo que están rectificando a solicitud de la Cancillería de Venezuela. No tiene nada que ver con el reconocimiento de este nuevo periodo. Quiero saludar en esta parte del programa a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Bienvenido, presidente. Buena tarde para usted. Gracias. Buenas tardes, Guyana. Un saludo a NETN24 y la gente que lo sigue. Presidente, hay una situación complicada, una situación algo confusa. Hay distintas interpretaciones. Pero lo cierto es que Juan Guaidó, de manera personal, como explicaba Azul Balaguiar en la primera parte del programa, en un cabildo realizado en horas de la mañana de hoy, ha dicho que asume la encargaduría de la presidencia de la República como presidente de la Asamblea Nacional, que es lo que marcaría o lo que estipularía la Constitución de Venezuela. Maduro ha comenzado a hablar del tema. Se ha corrido la información no confirmada de que se habrían librado órdenes de captura contra dirigentes de voluntad popular. No hemos podido comunicarnos con Juan Guaidó ni con su equipo más cercano en estas horas de la tarde. Pero la situación es confusa, es compleja y no está clara. Y me gustaría tener su opinión. Irán, y está claro de que esto va a predecir, íbamos a llegar a los primeros días de enero, donde va a haber un cuadro de desorden y de convulsión. ¿Por qué? Porque está en curso la estocada final del golpe de Maduro, el golpe de Cámara Lenta, que desde que él pierde la Asamblea Nacional, el Parlamento, en diciembre de 2015, lo viene desarrollando a través del copamiento judicial, los magistrados express marideños del 2015, uno de ellos ahora prófugo, como en esos magistrados, castró el Congreso, canceló el revocatorio, la Asamblea no podía legislar, fiscalizar, apropiar recursos ni ejercer ninguna de las prerrogativas propias a un Congreso opositor. La última potestad remanente que tenía la Asamblea es la que ha ejercitado hoy Juan Guaidó, la que está señalada en la Constitución, que pidió que aprueben el difunto Hugo Chávez. Por eso, el pueblo venezolano y los militares deben escoger si van a estar con la Constitución, que pidió Hugo Chávez que aprueben, o si van a estar con el narcotirano dictador, que se robó las elecciones del año pasado con la Asamblea Constituyente fraudulenta, para dar la estocada final de su golpe, que está ahora en curso. Estamos en momentos decisivos, de acá para adelante, en esos días se va a determinar si Venezuela va a haber democracia o dictadura, si va a haber libertad o tiranía, si va a ser la tierra de Bolívar una patria libre y soberana o una mera colonia cubana. Va a depender de la reacción internacional, de la movilización interna y de lo que hagan los soldados de Venezuela. Si quieren seguir siendo cómplices de una narcotiranía corrupta, criminal, deleznable y hundirse con Maduro en el oprobio de la historia, o si quieren reivindicar lo que dice la Constitución y ser fieles al mandato que tienen, de respetar lo que está establecido en ella. Son días que van a ser determinantes. Yo saludo el coraje de Juan Guaidó, porque una cláusula está en la Constitución escrita. Sabemos que en Venezuela no tiene tanto respaldo o no le garantiza a uno protección. Juan Guaidó, con mucho coraje, mucha valentía, ha dado un paso al frente. Claramente hay una opción democrática, constitucional, popular, con mayoritario apoyo internacional, apabullante apoyo internacional, y por otro lado, Maduro, con el aislamiento externo total, dictador desconocido, narcotirano, repudiado por su propia población. Es hora de escoger para todos, en Venezuela, los militares y el pueblo, y afuera la comunidad internacional, en estas horas determinantes. Yo pido que los países que firmaron el comunicado del Grupo de Lima, que como tú bien señalas, Maduro está tan aislado que quiere hacer creer que se está rectificando un punto del desequivo. Al decir eso, el señor es tan tonto que está ratificando que el resto de los puntos valen y que el único reconocido es Juan Guaidó, pero sería bueno declaraciones expresas, como la ha hecho Almagro, de Cancillería, señalando que reconoce la legitimidad del gobierno de transición que va a encabezar Juan Guaidó. Luis Almagro fue el primero que, digamos, que reaccionó una vez escuchado el pronunciamiento que hizo el diputado Juan Guaidó. Y usted señala que tendría que haber pronunciamientos particulares. Yo voy a ir un poco más allá. Presidente, ¿qué pasa si detienen a Juan Guaidó? Es decir, ¿ya no están deteniendo o no estarían deteniendo a un diputado de la Asamblea Nacional o al presidente de la Asamblea Nacional? Si tomamos al pie de la letra lo que se ha venido repitiendo en las últimas horas, ¿estarían deteniendo al encargado de la presidencia de la República de Venezuela? Así es. Esa es la gravedad y dania de lo que podría acontecer. Sabemos que va a haber represalias. Este es un gobierno torpe que ha mostrado que por aferrarse al poder es capaz de muchas cosas. Pero ahora hemos llegado a un límite que va a ser muy revelador respecto a qué se haga dentro de Venezuela y cuál va a ser la reacción fuera. No menoscabo, yo no menosprecio a ningún ciudadano. Todo ciudadano vale. Fernando Albán es un héroe de la democracia. Los jóvenes libertadores, Fernalete, Vallenilla, Lander también, algún día les haremos un monumento de mármol y bronce porque su sacrificio ha valido libertad y va a valer libertad para Venezuela. Pero no cabe duda que cuando atenta contra el presidente de la única instancia estatal reconocida por la comunidad internacional como es la Asamblea, que por mandato de la Constitución, como señaló el Grupo de Lima, como señaló la Unión Europea, tiene que asumir el gobierno de transición encargado de la presidencia para convocar elecciones, estamos hablando de detener, de consumar el golpe final deteniendo a quien tiene la legitimidad constitucional, el respaldo internacional y el apoyo popular para detentar la presidencia. Estamos hablando de un escalamiento sin precedentes, habrá que ver si Maduro es tan tonto de dar ese paso porque para mí sería el detonante final para causar el quiebre total en Venezuela donde Maduro estaría mostrando que es una dictadura que ya ha rebasado todos los límites si osan hacer esto porque Juan Guaidó lo que ha dicho es leer artículos de la Constitución con valentía y coraje porque en Venezuela leer y aplicar la Constitución es una señal de rebeldía, de coraje, de resistencia y de ansia de recuperar democracia y libertad para Venezuela. Yo saludo lo que ha hecho Juan Guaidó es un joven brillante de esa generación dorada del 2007 yo estuve allá en Venezuela y Dania cuando esa generación de universitarios con cierre de RCTV le imprigió la única derrota que recibió el extinto Hugo Chávez con el petróleo a precios muy muy altos y con todo el control del hemisferio y lograron derrotarlo ellos son los que hoy día son diputados concejales algunos exiliados otros encarcelados que están dando la cara les ha tocado el momento y estoy seguro que van a saber responder a este desafío de la historia tienen legitimidad popular tienen razón constitucional y respaldo constitucional se requiere todo el respaldo internacional a la mayor velocidad y no solo diplomático sino también económico el mundo solo puede reconocer a las autoridades que designen Guaidó para hacer transacciones financieras económicas desembolsos de organismos pagos de PDVSA desembolsos de cito reestructuraciones financieras y ahí Venezuela irá para adelante la única firma autorizada ahora fíjense una cosa presidente Guaidó tendría respaldo popular Guaidó tendría reconocimiento internacional Guaidó tendría legalidad que lo sustente pero vamos a la realidad lo que no tiene es poder en ejercicio Guaidó no puede ir como conversábamos con el diputado Armando de Armas caminando Miraflores Guaidó si bien tendría digamos nominalmente sería el comandante en jefe de la fuerza armada esa fuerza armada no está bajo el mando de Guaidó es decir la solución a este momento histórico o a esta encrucijada finalmente quien la tendría la fuerza armada venezolana no cabe duda de que es el cuarto factor que mencionas que es clave en este momento yo apelo a lo siguiente yo recuerdo el 16 de julio del 2017 en la consulta popular cuando estábamos caminando por las calles de Venezuela cuando se hizo esa consulta que impulsó María Corina Machado y tanta gente por allá yo recuerdo los ojos de los soldados jóvenes porque estaban ahí supuestamente para intimidarnos y al final cuando había repudio de la gente porque habían muerto Neomar Landere habían asesinado a muchos jóvenes se apegaban a uno yo veía el dolor de esos soldados jóvenes pero les partía el alma ver que la gente les gritaba asesinos cómplices de Maduro les dolía el alma porque sentían que estaban manchando el uniforme con la cocaína blanca o con la sangre de esos jóvenes que perdieron su vida en las calles en esos ojos yo sentía y sabía de que ellos sufren tanto como el pueblo de Venezuela va a llegar está llegando el momento determinante en un lado está la legitimidad popular razones constitucionales reconocimiento internacional con Juan Guaidó del otro lado el narcotirano dictador que se quiere quedar para siempre con corrupción y con delincuencia los soldados van a tener que escoger si quieren estar del lado correcto de la historia con la democracia con la libertad con la constitución que está vigente o si quieren avalar la estocada final del golpe de Maduro avalar esta narcotiranía y pasar al basurero de la historia y el alto mando tendrá que responder en la haya algún día les esperará a los del alto mando una celda fría en la haya o una hamaca caliente en Cuba dependiendo de lo que hagan en estas horas que son determinantes pero también hago la apelación que no es una cosa menoridaria a que los cancilleres y gobiernos del grupo de Lima sigan el buen ejemplo de Paraguay si han dicho que van a desconocer a Maduro háganlo y ahora reconozcan a Juan Guaidó con nombre y apellido en un documento formal porque eso le sube el blindaje a Juan Guaidó que tiene razón hoy no tiene todavía mando sobre las fuerzas armadas pero se le da un blindaje muy muy fuerte mientras más rápido generemos reconocimientos internacionales diplomáticos oficiales y eso también va a producir el quiebre militar que restablezca el orden constitucional y democrático en Venezuela Jorge Tuto Quiroga expresidente de Bolivia gracias por acompañarnos presidente buena tarde para usted gracias gracias Diana que Dios cuida y bendiga a Juan Guaidó y a todos los venezolanos luchadores que así sea gracias muy buena tarde